Y arriba Juárez Compraciendo los que hemos solicitado a mi compadre, Sarape, a los copas del sabor, saludito, los amigos de Autosistema Mendoza Y Pixel también, en los mejores eventos Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sofrer Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si yo digo adiós Y cómo decirle que te amo Y cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Y no te empecemos Y ya no te empecemos Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas mal ya yo Y ya no Yo me he dicho que no Y la quiero y a ti Aún te empecemos Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorando Pero te fuiste y regresaba No me viviste y sin más nada No sé por qué Pero fue así Así fue Te diré La mejor de la suerte Me propuse no hablar y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Y ya no te amo Me enamoré De un ser vivido De un buen amor Y dime si yo Olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te perdés Y yo no te perdés Y yo no te perdés Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Y yo no te perdés Y yo no te perdés Y arriba Juárez